¿Qué es la plática? La plática que tuvimos la semana pasada, ya creo que fue un caso más específico de lo que nos estaba contando Marco, y bueno, primero muchas gracias, es la última plática de este semestre, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias a todos por venir y por la invitación. Les voy a platicar hoy sobre un proyecto que hice en colaboración con Marco, que platicó la semana pasada, y entendí que él presentó algunos conceptos de sistemas dinámicos, de bifurcaciones y que vamos a utilizar esos conceptos en esa plática, pero para hablar sobre un proyecto que establece una liga entre la neurociencia experimental, los registros que podemos hacer en neuronas y su actividad eléctrica, y con los modelos de neuronas y un análisis de su estructura de bifurcaciones, cómo podemos ligar los dos y hablar específicamente de la expresión genética de unas proteínas que encontramos en neuronas y su representación en neuronas y su representación en modelos matemáticos. Entonces, soy neurocientífico por formación, entonces me interesa mucho la actividad eléctrica de las neuronas, porque eso es cómo ellos comunican entre ellos mismos y cómo transmitan señales, y eventualmente cómo producen los comportamientos, específicamente me interesan los comportamientos motores como locomoción y respiración, y entonces al base de esos comportamientos tenemos actividad eléctrica en las neuronas. Entonces, esos son ejemplos de actividad eléctrica que podemos ver en neuronas, y lo que pueden ver es que hay mucha variación en los patrones que podemos registrar. Entonces, cada uno de esos es un pulso eléctrico, se llama potenciales de acción, y puede ver, por ejemplo, si inyectamos un corriente para estimular la neurona, podemos ver, por ejemplo, aquí en ese registro verde, vemos un potencial de acción y después nada. Si inyectamos un poco más de corriente, empezamos a ver más potenciales de acción, y están organizados como un clúster, sin ráfagas. Podemos ver ese tipo de actividad aquí, también ráfagas, en que tenemos muchas potenciales de acción en un periodo de tiempo muy corto. En otros, tenemos patrones de actividad en que vemos un retraso, antes que se empiezan a disparar, la neurona, y algunos neuronas que se pueden cambiar entre un patrón de actividad a otro, dependiendo de las condiciones de estimulación. Entonces, tenemos bastante variación en la actividad eléctrica que se puede producir neuronas en el cerebro. Les voy a dar un ejemplo más específico, yo trabajo muchos años con la musca rosófila, y en el adulto tenemos neuronas motoras que controlen los movimientos de las alas. y si metemos un electrodo, muy chiquitito porque los músculos se están así, metemos un electrodo en los neuronas y inyectamos un corriente, y lo vemos que pasó con su actividad. Y lo interesante es, con rosófila, como tienen muy pocos neuronas, y está muy organizada, y esa neurona en particular es grande en comparación con los otros alrededor, podemos abrir cada músculo y entramos y encontramos la misma neurona cada vez. Entonces, si hacemos eso, encontramos la misma neurona cada vez en cada animal, lo registramos, la expectativa es, la actividad no debe variar mucho, la misma neurona, controla los movimientos de las alas, debe ser que su actividad es más o menos estereotípico, pero no es así, que registramos, y lo que vemos es por lo menos cuatro patrones de actividad en esa misma neurona. Entonces, aquí, empieza el pulso de corriente, y aquí termina el pulso. Entonces, lo que vemos es, esa línea negra es cuando inyectamos un corriente de punto cuatro nanoampers, y en gris, inyectamos más corriente, punto ocho, y vemos la respuesta de la neurona. Entonces, si inyectamos un corriente, lo que vemos en la línea negra, es que la neurona dispara un potencial, un pulso, y ya se queda callado. Si inyectamos un poco más de corriente, empezamos a ver más potenciales, más actividad. aquí, ese patrón de disparo es muy distinto, y nota que es el mismo nivel de corriente, en la misma neurona identificada. Entonces, inyectamos el corriente, y en lugar de ver un potencial de acción en el principio, vemos que hay un retraso. Se queda callado, ese es aproximadamente 100 milisegundos, no hay actividad, y después empieza a disparar. Y si inyectamos más corriente, empieza a disparar más temprano. Y tiene una frecuencia mucho más alta, que este ejemplo de aquí. Hay otro patrón, en que inyectamos el corriente, aunque es el nivel más baja, no vemos ese retraso, pero empieza a disparar inmediatamente. Y aquí vemos un ejemplo, en que en el principio, tenemos un potencial de acción, y después tenemos oscilaciones. Y con corriente más alta, tenemos oscilaciones más poquitas, y eventualmente se queda callado. Se llama block de polarization, después de esa fase, no puede disparar la neurona. Y obviamente pueden pensar, ¿qué es la consecuencia de ese comportamiento del animal? Si no puede disparar la neurona, ¿qué va a pasar a la pobre mosca que está volando? Se cae. Entonces, hay por lo menos cuatro patrones de actividad eléctrica, que podemos ver en esa neurona, y queremos ver cómo. ¿Cómo? ¿Cómo es que la misma neurona identificada puede producir ese tipo de actividad? ¿Las escalas son las mismas? Sí. ¿Las lenturas o sus cílios comparables en... ¿En voltaje? ¿En voltaje de los puestos? Sí. Mira, esa es la escala aquí. Ah. De los... Sí. Entonces, la actividad eléctrica en una neurona está generada por el movimiento de iones, de moléculas cargadas. No se puede pasar por la membrana de la célula. La membrana no permite que pasen moléculas cargadas. Entonces, lo que necesita la membrana es algunos puertas, digamos, ¿no? Algunos porros que se abren, se cierren y controlen cuándo pueden pasar los iones como sodio, potasio, calcio. Entonces, este es un ejemplo de una de esas proteínas que está en la membrana de la neurona. Se llama canales iónicos y cuando están cerrados no se pueden pasar los iones. Sodio, calcio, potasio, se quedan algunos afuera y algunos adentro. Y normalmente la concentración de sodio está mucho más alta afuera que adentro y la concentración de potasio, por ejemplo, está mucho más alta adentro que afuera. Y eso vamos a ver por qué es importante pero si abre ese canal se puede pasar esas iones que están afuera o están adentro y se pase con difusión. Entonces, si están más concentrados aquí van para adentro y si están más concentrados adentro van para afuera. y hay muchos tipos de esos canales en la membrana. Hay unos que son selectivos para sodio, otros para potasio, otros para calcio. Entonces, principalmente, solo dejan pasar un tipo de iones. y tenemos muchos en la membrana pero es muy difícil aislar su papel en términos de cómo se contribuye a la actividad eléctrica experimentalmente. tenemos principalmente dos opciones. Podemos echar un químico que bloquee ese canal, no deja que el canal se abre y entonces podemos ver utilizando esos químicos qué es el papel de ese canal. pero, desafortunadamente, muchos de esos químicos no son muy específicos por un tipo de canal. Entonces, si yo quiero estudiar un tipo de canal, pongo ese químico y se afecta muchos más, yo no estoy segura que los resultados que tengo hablan del papel de ese canal en específico. También podemos hacer algunas manipulaciones genéticas, especialmente en drosófila. Utilizamos ese músculo porque tenemos muchas herramientas genéticas. Entonces, podemos manipular la expresión de esas proteínas en la membrana y el resultado es que hay mucho menos o mucho más de esa proteína en la membrana y vemos qué es la actividad que produce. Pero también tiene sus problemas. No todo el tiempo tenemos las herramientas para el canal específico que queremos estudiar y también las neuronas, especialmente las neuronas que participan en un comportamiento muy importante para el animal, tienen mucha redundancia. Entonces, si bajas la expresión de una proteína se sube la expresión de otra y se recompensa para la falta de la otra proteína. Entonces, tú ves la actividad no se cambia y tú piensas ah, pues ese canal no tiene un papel en ese comportamiento y no es cierto. Lo que sí es cierto es que se puede compensar otro tipo de canal. Entonces, tenemos problemas experimentalmente investigar qué es el papel de distintos canales y la actividad eléctrica de la neurona. Y por eso queremos utilizar modelos matemáticos que nos permiten cambiar la densidad de canales iólicos en la membrana y ver qué es la actividad que produce cada uno. Entonces, esas son las preguntas que tenemos con ese problema. ¿Se puede reproducir la diversidad de patrones de disparo que vemos cuando registramos de las neuronas utilizando un modelo biofísico que solo tiene dos dimensiones, dos canales o dos variables en el sistema? Y específicamente cuáles patrones de disparo se pueden reproducir solo por cambiar la densidad de canales de potasio. ¿Por qué me interesa los canales de potasio? Por dos razones. Uno, yo trabajé en mi doctorado con registros electrofisiológicos de las neuronas utilizando manipulaciones genéticas de la expresión de esos canales de potasio. Pero me quedo con muchas dudas que no pude contestar con mis experimentos. Entonces, me interesa mucho hacerlo por el lado matemático con los modelos y ver qué resultados puede complementar los resultados experimentales. La otra razón es que esos canales la concentración de potasio es más alto adentro de la célula que afuera y potasio tiene un cargo positivo. entonces cuando sale de la neurona controla la exagerabilidad de la célula. Entonces, si tienes por ejemplo una célula y un canal y tienes potasio adentro si sale potasio que va a pasar a la potencial de la membrana se va para abajo entonces controla esos canales cuando se puede disparar la célula y controla en esos potenciales de acción que tenemos controla los canales de potasio esa parte de la actividad cuando regresa al repaso reposo cuando regresa al reposo está controlado por esos canales entonces la profundidad de toso está controlado por la velocidad de la que regresa si, también hay canales que controlan específicamente esa parte si si tengo por ejemplo ese tipo de comportamiento o si tengo algo más así cuánto tiempo dura esa parte de la potencial de acción entonces por eso esos canales son muy interesantes controlen mucho qué patrones de actividad podemos tener en una célula no solo en el cerebro también en el corazón en el páncreas en muchos otros en los músculos en otros a veces en el cuerpo por eso me voy a enfocar en esos canales y si hay otros patrones de disparo que se pueden producir cambiando las propiedades de las canales de potasio mencioné que tenemos muchos muchos tipos de canales entonces algunos abren muy rápido y cierran rápido y otros abren más lento y se quedan abiertos más tiempo entonces si podemos cambiar las propiedades por cuánto tiempo se queda abierto el canal por tan rápido se puede abrir si cambiamos esas propiedades en el modelo qué va a pasar podemos producir algunos otros patrones de disparo de las neuronas entonces este es el modelo de una neuronomotora y no sé si ustedes ya vieron el modelo de es un modelo que ellos ganaron el premio nobel en 52 creo por su trabajo en describir cómo podemos reproducir la actividad de neuronas utilizando pasiones diferenciales ellos hicieron muchos registros en calamares porque tienen axones gigantes se puede meter un electrón muy fácilmente y registrar su actividad y ellos producieron un modelo ese modelo todavía utiliza muchísima gente para estudiar la actividad de neuronas y de otras células en el cuerpo y sirve muy bien para muchas cosas pero la cosa que falta es un término que habla de la difusión entonces describimos ese proceso que sale los iones de la célula mueve por difusión dependiendo en su concentración y su carga eléctrica eso no está capturado en el modelo de entonces hay gente que han trabajado en desarrollar un modelo que si habla de la difusión de iónicos y ese es el tipo de modelo que vamos a utilizar aquí voy a mostrar en donde hay ese pero tenemos una ecuación que describe la tasa de cambio del potencial de la membrana y tenemos una capacitancia membranal que normalmente depende del tamaño de la célula y podemos medir experimentalmente poner ese dato en el modelo y también tenemos un corriente total a través de la membrana si sumemos todos los iones que están moviendo su flujo neto a través de la membrana si ese corriente total está compuesto de varias corrientes en ese modelo tenemos un estímulo externo ese es el corriente que vamos a inyectar a la célula para producir una respuesta tenemos un corriente de sodio normalmente el sodio está más concentrado afuera entonces cuando abre esos canales entra el sodio y como tiene una carga positiva sube la potencia de membrana entonces podemos pensar de esas dos como fuerzas que esa se empuja la potencia de la membrana para arriba y esa se jala para abajo y están así los dos uno empujando para arriba otro empujando para abajo entonces tenemos un corriente de sodio un corriente de potasio y un corriente de goteo en inglés leak current ese es un corriente muy chiquito que depende en canales que están abiertos todo el tiempo esos canales solo se abren con un cambio muy específico en voltaje entonces tenemos dos canales o dos corrientes que no todo el tiempo están activos y uno que está activo todo el tiempo y tiene una influencia en el reposo en las y ese es un modelo mínima de la neurona la neurona realmente tiene muchísimas más canales que solo uno de potasio uno de sodio uno de goteo tiene un montón de distintos tipos de canales de sodio distintos tipos de canales potasio pero vamos a enfocar solo en esas dos para ver qué podemos reproducir solo con el modelo mínimo porque mucha gente en el campo de neurociencia dice hay muchos debates sobre qué es necesario y qué es suficiente para la actividad de una neurona entonces vamos a ver que realmente eso qué es suficiente qué es necesario es el más sencillo que podemos el más simple el modelo que podemos tener para reproducir la actividad neuronal ¿si? ok para cada corriente dependen varias cosas hay una amplitud máxima del corriente hay una probabilidad de apertura y hay un fuerza de empuje electroquímico ese es donde juega la concentración de las iones su carga y el voltaje de la membrana ese no voy a hablar sobre toda la derivación del modelo pero este seno hiperbólico que es viene de la derivación del modelo que incorpora la difusión en el modelo de 52 de Huxley se ve algo así con una conductancia pero no tiene un seno hipopólico es una aproximación lineal de ese modelo entonces por los canales de sodio vamos a asumir que la apertura es tan rápido que está en estado estable y eso viene de registros experimentales que vemos que realmente la apertura de ese canal ese tipo de canal de sodio abre rapidísimo en comparación con los otros canales en la membrana entonces si podemos asumir que ya está en estado estable y para el corriente de goteo la apertura no depende del voltaje nosotros de sodio y entonces tenemos un variable que es el voltaje y el otro es la apertura de los canales de potasio que es W en el modelo entonces tenemos un tasa de cambio en la probabilidad de apertura de esos canales y esa es la ecuación hay un estado estable menos la probabilidad de apertura en tiempo y un constante de tiempo que describe tan rápido regresa al reposo la membrana y ese es algo ese es algo que podemos medir experimentalmente entonces en todo ese modelo vamos a meter datos experimentales de de drosofila específicamente para ver lo más realista posible ves la variable rápida ese cambio del voltaje es rápida en comparación con la recuperación del sistema que está dado por W entonces tenemos dos variables una rápida una lenta y ese es donde hablamos de la expresión genética esos canales son proteínas en la membrana y las proteínas se expresen a través de unos genes y en ese modelo tenemos una forma de cambiar la densidad de esos canales y número de canales que está en la membrana y eso representa la expresión genética entonces tenemos una amplitud máxima del corriente y ese n representa el número de canales esa es la temperatura hay propiedades del canal que son específicos para el tipo de canal que estamos estudiando como la forma del burro distintas canales tienen otras formas para dejar pasar algunos iones y no otros y finalmente tenemos concentraciones de iones adentro y afuera de la célula por sodio y potasio podemos asumir que esas concentraciones esas propiedades del canal y la temperatura son constantes todos entonces la única cosa que está cambiando si cambiamos esa amplitud máxima es el número de canales la expresión genética en el modelo si la temperatura que sea lineal en la temperatura es justamente el experimento o es que sea lineal en la temperatura o sea que dependa esa temperatura es experimental o es el modelo más sencillo que sea así que dependa la temperatura o sea que dependa la amplitud máxima corriente o sea si es el experimento y baja la temperatura la amplitud baja si la actividad depende la actividad neuronal también depende de la temperatura entonces hay algunos casos en que queremos estudiar cómo se comporta cuando cambiamos esa temperatura una cosa puede ser por el animal la temperatura cambia el cuerpo depende del organismo el otro es experimentalmente hay veces en que hacemos los registros en una temperatura más baja porque queremos que la actividad o los corrientes estén más lentos entonces si queremos comparar con esos registros tenemos que incorporar un término para la temperatura pero por eso vamos a considerar que todo eso son constantes la única que está cambiando es el número de canales entonces se representa un cambio en la expresión genética en el modelo y hicimos una normalización por la amplitud de el corriente de sodio hicimos eso porque los canales no funcionen en aisladas funcionen en conjunto con otros canales entonces yo no quiero hablar solamente de un cambio en el número de canales de potasio yo quiero hablar de un cambio en el número de canales de potasio relativo al número de canales de sodio entonces por eso tenemos esa expresión aquí acá que vamos a cambiar y ver y ese representa un número relativo en la densidad de los canales la membrana entonces ese es una una diagrama de infección voy curva por curva porque ese diagrama tiene muchísima información aquí tenemos el corriente externo el estímulo que estamos inyectando la neurona aquí tenemos los valores de B de los puntos fijos los puntos fijos están compuestos de un valor de B y un valor de W como es un sistema de dos variables pero estamos viendo nada más los valores de B de los puntos fijos entonces todas esas curvas representan una neurona y lo que está cambiando es acá en el modelo la densidad de canales de potasio relativo a los canales de sodio entonces aquí ese valor de uno quiere decir ¿no puedes saber si es el número de canales o las propiedades de cada canal o si tiene forma de distinguir entre esas dos cosas si es B o es S3 A sí ese término B está fijo por un tipo de canal entonces en el modelo los canales de potasio que tenemos están representando un tipo que está codificado por un gen se llama SHA ¿no? y conocemos mucha información de este canal y sus propiedades por registros experimentales entonces si estamos enfocando solo en un tipo de canal no cambian las propiedades del burro ese está fijo porque es algo que determina que puede pasar que tipo de iones y como se abre es una propiedad molecular de la proteína ¿no podría tener si NX se queda fijo pero cambian las propiedades del canal por mutación o por lo que sea no importa cuál de estos dos términos cambie tu diagrama se ve igual aunque en tu experimento sí porque controló igual a la expresión del corriente sí sí excepto que sí matemáticamente se ve igual la diagrama de percaso pero fisiológicamente sabemos que es una situación que no es realista que no va cambiando las propiedades del porro si enfocamos solo en un tipo de canal entonces sí podemos tener una diagrama de bifurcación pero no nos habla de la fisiología si entonces si tenemos un valor de uno en acá eso quiere decir que tenemos el mismo número de canales de potasio que de sodio aquí cinco veces el número de canales de potasio de sodio y vamos a ver cómo va cambiando la estructura de bifurcación de la neurona en esas curvas tenemos puntos fijos estables estos son los puntos sólidos y los puntos fijos inestables son los abiertos los puntos azules son nodos los puntos negros son focos y los puntos verdes son ciles entonces aquí podemos ver dos tipos de información perdón un puntito cuando hablas de un que estás refiriendo al potencial de membrana si estás podemos regresar del corriente hay una expresión en que podemos que de la membrana la potencial de membrana igual a cero de hecho dos ecuaciones igual a cero pero en ese diagrama solo estamos viendo los valores de b vamos a ver después un análisis del plan de fase de ecuaciones núcleas no 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 cualquier pregunta si por favor para hablar las cosas y entonces aquí vemos cuántos puntos fijos tiene el sistema qué qué tipo de puntos fijos tiene y su estabilidad entonces empezamos con esa curva de acá uno vemos que si pasamos una línea muteada aquí en en el valor de cero eso quiere decir que no estamos inyectando corriente no estamos estimulando la neurona se queda callado y vemos cuántos puntos fijos tiene el sistema tiene tres puntos fijos tenemos un nodo una silla y un foco si inyectamos un poco de corriente movemos hasta la derecha eventualmente tenemos una bifurcación y un nodo aquí y eso es cuando la neurona va a empezar a disparar esa es una transición entre estado de reposo y estado de disparo por bifurcación si o no lo vamos a ver en más detalle en un momento por la misma neurona solo cambiando la densidad de canales en su membrana vemos una situación muy distinta cuando el valor de acá es 5 tenemos 5 veces el número de canales de potasio la curva en monótona tenemos un punto fijo y entonces lo que la expectativa por ese tipo de sistema es la bifurcación la transición entre reposo y disparo es por una bifurcación HOF vamos a ver que eso no es exactamente cierto hay una bifurcación que pasa antes de la bifurcación de HOF pero el punto aquí es que tenemos un sistema dinámica que no es equivalente topológicamente a otro aunque es la misma neurona solo cambiando la densidad de canales cambiamos completamente el tipo de comportamientos que la estructura de bifurcación que tenemos y eso va a cambiar los comportamientos que podemos ver en la neurona voy a regresar un momento a esos perfiles de actividad estas cuando vemos esos patrones de disparo inicialmente nos llama la atención que hay algunas características que habla de qué tipo de sistema dinámica tenemos por ejemplo ese retraso aquí pasa en sistemas que están cerca de una bifurcación ¿sí o no? pasa por la trayectoria del sistema pasa por una región en que perdimos los dos puntos fijos pasa lento en esa región y por eso tenemos ese retraso entonces cuando vemos esa actividad pensamos ese sistema podría tener una transición entre reposo y disparo es por una bifurcación cionodo esa actividad aquí en que tenemos oscilaciones es un sistema que está cerca de un foco de un bifurcación hope esas dos no han específicamente de un sistema a otro aunque esa frecuencia sugiere que hay un bifurcación es un sistema que está cerca de un bifurcación cionodo esa puede pasar en cualquier de las dos situaciones pero tenemos algunos esa oscilación puede ser por un bifurcación hope entonces tenemos algunas indicaciones aquí de cuál tipo de sistema tenemos entonces cuando regresamos aquí a la diagrama de bifurcación es que las diagramas de bifurcación están así entonces aquí podemos tener una bifurcación cionodo posiblemente tenemos un retraso cuando empieza a disparar la cuando inyectamos corriente en la neurona aquí no tenemos ninguna bifurcación cionodo entonces ese tipo de actividad sabemos que no va a pasar entonces como esas curvas son muy simulares enfocamos solo en el rango de arca entre 1 y 3 y ahora por intervalos de punto 2 entonces 1 1.2 1.4 1 para ver en más detalle como es la estructura de bifurcaciones en valores muy chiquitos de acá 1.2 1.4 tenemos una curva tenemos tres puntos fijos si inyectamos corriente eventualmente esos dos colapsan y nos quedamos con uno tenemos una bifurcación cionodo entonces la hipótesis es que aquí en ese rango de acá vamos a ver una transición entre repaso y disparo que es por una bifurcación cionodo aquí la hipótesis era que la transición sería por una bifurcación huff y entonces y también hay algunas cosas interesantes de esas curvas tenemos puros nodos aquí después sillas y después focos aquí vemos un cambio tenemos sillas focos perdón nodos focos sillas después focos hay un cambio en la secuencia de de los puntos fijos que tenemos en esa curva y eso es importante porque vamos vamos a ver aquí cuando tenemos un cambio entre el foco estable y no estable tenemos una bifurcación huff que pasa justo antes de esa bifurcación cionodo entonces la hipótesis en el principio era esas neuronas van a vamos a ver esa transición por una bifurcación cionodo porque el curva no es monótonal tenemos tres puntos fijos aquí vamos a empezar a disparar y no es así esa bifurcación huff y de hecho hay uno que no puedes ver aquí porque no hay ciclos límites en ese diagrama es muy importante para la actividad de la neurona ese es el análisis de planes fases y con la actividad de la neurona aquí tenemos dos nucleinos esa línea puntilla es el nucleino del voltaje de b y es de dobleo y cuando tenemos una intersección obviamente tenemos un punto fijo del sistema y los colores son iguales los azules son nodos los negros son pocos y los verdes son siglas y otra vez si es sólido es estable y si está abierta es inestable entonces aquí podemos ver la cantidad de puntos fijos su estabilidad y cómo va cambiando en la transición entre el estado de reposo y el estado de disparo aquí tenemos un valor de acá igual a tres entonces tres veces el número de canales de potasio de sodio aquí uno punto dos entonces tenemos menos canales de potasio más canales de potasio aquí inyectamos dos pulsos uno que utilizando ese diagrama de bifurcación encontramos los valores de corriente en que deberíamos tener una bifurcación entonces lo estimulamos antes y justo después de la bifurcación en términos de corriente y una diferencia de un pico amplio eso está chiquitito experimentalmente normalmente tenemos pulsos de cien pico amplio pero lo vemos así para ver la transición entre reposo y disparo entonces eso es con cero corriente con el valor de corriente antes de la bifurcación y después de la bifurcación entonces los valores de acá están altos 2 3 4 5 lo que tenemos aquí es un sistema que tiene un punto fijo que tenemos aquí cuando empieza a disparar mira aquí tenemos un potencial pero después nada con ese pulso de corriente tenemos disparo repetitiva entonces tenemos un ciclo límite aquí que pasó entre aquí y aquí en términos del sistema dinámico cambio el número de puntos fijos cambio su estabilidad la hipótesis era que en ese sistema vamos a ver la transición entre reposo y disparo en la bifurcación pero no es así porque no cambio la estabilidad de ese punto lo que pasa es hay una bifurcación se llama full flipping cycle no sé si tienes dos ciclos ciclos límites un estable y un inestable se colapsan o se emergen ¿no? tenemos la emergencia de un ciclo límite estable antes de la bifurcación y eso es lo que produce la transición entre reposo y disparo entonces no cambia el número de puntos fijos su tipo su estabilidad pero tenemos disparo alternativo ¿no? esto fue interesante porque hay libros escritos que dicen mira las ramas o mejor un modelo de dos dimensiones solo puedo empezar a disparar por dos mecanismos sí o no por Hof no es cierto no es cierto está cerca ese sistema está cerca de una bifurcación pero la transición no es por Hof ¿no? es justo antes y tiene que ver con esa parte de la curva si tenemos una curva un sistema en que tenemos puntos fijos focos estables y después inestables antes de la bifurcación si no tenemos una bifurcación full limit cycle y la transición a disparar no es por Hof ni Cian o es por full limit cycle ¿sí? en ese caso bajamos el AK a dos dos veces el número de canales es un sistema que no es equivalente porque lógicamente tiene tres puntos fijos en lugar de uno pero otra vez pasa lo mismo cuando empieza a disparar repita activamente no cambia ni el número de puntos fijos ni su tipo ni su estabilidad también es por bifurcación full limit cycle y lo que vamos a ver después pero pueden ver las indicaciones es que ese es el único tipo de bifurcación en ese sistema que produce un potencial de acción temprano en la estimulación porque si bajamos el nivel de expresión de ese canal en el modelo si bajamos a 1.4 o 1.2 la bifurcación es por si un nodo y puedes ver aquí tienes tres puntos fijos se colapsan se queda con uno tenemos una bifurcación si un nodo y ese es cuando el sistema empieza a disparar muy lentemente con un retraso ¿sí? y si bajas ese acá dispara más más pero también es por un silenodo entonces si queremos en lugar de un de un potencial de acción temprano queremos un retraso tenemos que tener un sistema en que la transición es por silenodo entonces regresando a los patrones de disparo que tenemos en la neurona esos son los registros de la neurona real esas son las simulaciones del modelo y lo que queremos es encontrar en que rango de acá tenemos ese tipo de comportamiento o este o este o este ¿sí? entonces esto que tenemos un potencial de acción temprano después se queda callado y con más corriente empieza a disparar más solo tenemos cuando la bifurcación es full limit cycle y ese es cuando la densidad de los canales de potasio es más alta como dos tres cuatro cinco veces la cantidad de sodio si queremos que hay un retraso como eso y después empieza a disparar solo tenemos eso cuando la bifurcación es y un lodo y eso es cuando la densidad de los canales está abajo ¿sí? esas dos patrones tenemos por un rango más amplio de acá si tienes un sistema en que la transición es por full limit cycle ese patrón encuentras justo después de la bifurcación ¿sí? si quieres ese patrón en el sistema que en que la transición es por cionado tienes que estimular más con más corriente pero todavía tienes ese patrón mira aquí está abajo acá está en 1.4 y tenemos ese patrón pero tenemos que estimular con más corriente que produce la bifurcación y ese patrón también tenemos por un rango más amplio porque esa pasa cuando estimulas de más y mira la cantidad de corriente que tenemos aquí es 1.750 pico es una cosa horrible para no se puede responder entonces se queda arriba y está bloqueado no puede disparar más y esa pasa por cualquier valor si encontramos si estimulamos con un corriente suficientemente alta entonces esos dos patrones por varias densidades de ese canal de potasio esas dos por unas densidades muy específicas ese por una densidad baja ese por una densidad más alta la única cosa que no vemos toda esa simulación es que si se nota ese patrón de disparos tenemos un retraso pero después empieza a disparar más rápido el intervalo entre los potenciales es más corta que ese retraso lo que tenemos aquí no es esta que el retraso dura al mismo tiempo que el intervalo entre los potenciales entonces no es exactamente igual la actividad que tenemos aquí entonces ese es donde entran las propiedades de 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 la activación del canal no es propiedad del porro pero la propiedad de activación cambiamos en ese caso hay un hay un constante de tiempo que depende del montaje del tablo entonces tiene una forma así tiene un pico y también en ese modelo tiene una un parámetro que controle su simetría entonces podemos cambiar el tamaño del pico y también su simetría lo podemos empujar hasta la derecha hasta la izquierda y eso cambia cuando en el rango del montaje se activa más rápido o más lenta entonces eso es lo que lo que hicimos con esas simulaciones y hay dos resultados importantes aquí uno es que podemos reproducir mejor ese tipo de actividad que registramos en la neurona tenemos un bifurcation que también sí o no pero por las propiedades de activación en el canal lo que vemos es que tenemos un retraso y después empieza a disparar pero más rápido ese intervalo es más corto que ese retraso y es exactamente lo que queremos ver porque es lo que pasa en la neurona real la única cosa interesante aquí es mira a la forma de los potenciales de acción su concavidad concavidad no es igual a estas entonces aquí tenemos un retraso de dos trescientos milisegundos muy larga y después empieza a disparar pero la forma de potencial de acción está pero no no se ve así en los registros de neuronas si aumentamos el nivel de expresión de los canales recuperamos la forma y aquí tenemos una forma que es más parecido a esta pero lo que se pierde es ese retraso entonces hay un hay un balance si queremos más retraso se pierde la forma de los potenciales de acción y si queremos una mejor forma de la potencial de acción se pierde en el retraso entonces hay un juego así también una cosa interesante si ven esto no hay tanto elevación en la potencial de la membrana durante el pulso y aquí sí ¿no? se sube se queda arriba para todo el pulso después se baja en ese no se ve tanto en ese sistema tenemos mejor reproducción de ese fenómeno y se importa mucho si queremos extender ese modelo en que tenemos conexiones entre neuronas aquí tenemos solo una ¿no? pero hay redes en tu cerebro hay redes de neuronas y transmiten señales entre ellos y ese tipo de comportamiento que sube la membrana sube la potencial de la membrana es importante para la respuesta sináptica la respuesta entre ellos entonces eso también nos da mucho gusto ver ese comportamiento porque eso quiere decir que podemos extender el modelo para tener un red que se comporta más como los redes del cerebro ¿sí? ok entonces las conclusiones de ese trabajo podemos usar un modelo biofísico para investigar los patrones de disparo y neuronas de varios tipos si hay trabajos en neurociencia en que investigan los patrones de disparo la diversidad en esos patrones eléctricos utilizando modelos pero lo que hacen muchas veces es utilizar modelos que no son bíblicos son fenomenológicos entonces si ves las ecuaciones no hablan de fisiología ¿no? y vienen los biólogos y dicen pero ¿dónde está la difusión? ¿dónde está la apertura de los canales? ¿dónde están los parámetros experimentales? ¿y dónde se puede meter en el modelo? no hay esa liga en ese modelo sí todos los términos que tenemos en ese modelo podemos jalar de los datos experimentales ponerlos directamente en el modelo entonces hay una liga mejor entre los experimentos y los modelos también podemos estudiar los efectos de cambiar la expresión de canales iónicos y neurociencia es un tema caliente caliente ¿no? de expresión genética de esas proteínas pero como mencioné tenemos herramientas pero no son perfectas tenemos muchas dudas ¿qué es suficiente? ¿qué es necesario? ¿qué necesita una neurona para disparar en ciertas maneras? y si baja el nivel de expresión de uno ¿qué puede compensar para ese cambio? en los modelos anteriores tienen términos de conductancia que se puede pensar como un cambio en ese pero no habla del número de canales de la expresión genética y en ese tenemos términos que habla directamente del número de canales ok membranas que no son equivalentes topológicamente pueden recusir patrones de disparo parácidos lo vemos en esas dos simulaciones les figura un sistema que tiene un punto fijo y empieza a disparar con un potencial de acción temprano y un membrana tiene igual el comportamiento pero tiene tres puntos fijos no son topológicamente equivalentes pero sí tiene un comportamiento equivalente por el otro lado membranas que sí son equivalentes topológicamente pueden reproducir patrones de disparos distintos eso eso lo vemos con con algunos que que tienen ese full limit cycle y otros que no algunos la transición es por sí o no otros es por full limit cycle aunque los dos sistemas tienen tres puntos fijos igual el equipo igual la estabilidad excepto ese punto en el último parte del coro en que cambia su estabilidad ese punto foco entonces y finalmente el mensaje más fuerte de ese trabajo es que podemos establecer ligas de esos dos puntos podemos establecer ligas entre expresión genética de canales iónicos y distintas estructuras y distintos tipos también de actividad de entonces es lo que hacemos con ese trabajo Nancy tiene el artículo si ustedes quieren leer más detalle ese trabajo tiene el artículo también si me escribe por correo me puede mandar porque desafortunadamente no está en una revista de acceso abierto pero está disponible en mi sitio de internet gratis con mucho gusto te mando una copia para que ustedes puedan leer ese trabajo en detalle y cualquier pregunta que tienen finalmente ese es el artículo que viene toda esa información más detallada mis colaboradores Marco que platico la vez pasada Sandra Stephanie y Karsten y Sharon estaban trabajando en universidad estatal de Arizona Stephanie y Karsten ya se fueran a Alemania a trabajar y ellos hicieran la mayoría de los registros de las neuronas pero esa es la cita del artículo y sí cualquier pregunta sí ¿cómo se parece? no después una vez por eso típicamente o sea dices que cambias de encendades y de repente pierden la forma de perfil de potencial de edición que te gusta pero típicamente para reproducir el perfil juegas con conductancias o constantes de cada canal o sea si quieres que sea más chaparrito más alto el pedazo del principio del sodio si quieres que el plató sea más largo bueno como es en células cardíacas juegas con la interacción entre potasio y calcio y sodio entonces yo creo que pedirle a a que la proporción de ganar de sodio y de potasio reproduzcan también la forma del perfil es como pedirle muchísimo o sea a lo mejor si jugaras un poquitito con las otras constantes del modelo reproduces bien tu perfil y reproduces tu frecuencia de disparo ese es un comentario que no sé si tiene algún sentido otra cosa que me llama la atención es tu retraso porque finalmente tienes al final que el sistema está en un ciclo límite por eso tu asilante entonces ese retraso más bien estaría hablando del tiempo que tarda el sistema en llegar al ciclo límite entonces eso es algo fortuito no es que dependa exactamente de las características del modelo ¿no? Mira si podemos regresar es que no sé si usted leera algún libro que se llama sistemas dinámicas en neurociencias de Izy Kevich y él habla mucho de este se llama región de fantasma o algo así es esa región en que se pierde se colapsan los dos puntos fijos se pierde esos esos puntos y se queda en una región de fantasma en que cuando pasa la trayectoria del sistema por esa región se comporta como todavía hay dos puntos fijos allá es raro el comportamiento que se pasa más lento en esa región y eso es lo que produce ese retraso es el paso lento es el paso lento de la trayectoria en esa región exacto pero si tú pones tu sistema vas a tener otro retraso si no pasa la trayectoria por ese la pasas un poco más lento si es la situación que me da desde luego que no conozco el libro es muy bonito también tu trabajo está muy lindo pero eso si está curioso me dice más que ese retraso no es algo característico de tu modelo si pones otra condición inicial a lo mejor pasas por esa región de otra forma sí sí podría ser si las condiciones iniciales específicamente del montaje dependen en la potencia del membrano de reposo que vemos en ronas reales entonces empezamos por ejemplo en menos 65 si ponemos ese voltaje en otro tal vez va distinto la trayectoria no lo decimos así porque casi nunca vas a encontrar una neurona que se queda en ese valor de voltaje como reposo de hecho si se queda allí eventualmente se muere la neurona porque no se puede sostener esa condición pero si podemos hacerlo matemáticamente para checar si empieza con otras condiciones iniciales si tenemos ese lo que sí sé es que no no lo vemos en esos sistemas en que la densidad de los canales de repas es más alta entonces en ese sentido podemos decir que sí depende en ese parámetro pero tal vez no solo en eso tal vez aunque ese valor está bajo si cambiamos las condiciones iniciales se cambia el comportamiento sí oye la densidad de canales está determinada genéticamente pero hay variabilidad en las poblaciones nativas hay mosques que tienen mayor o menor sí de hecho en la discusión del artículo hablamos de eso porque tenemos un cambio entre uno o tres veces el número de canales y lo que preguntaron los revistas ¿es es realista? ¿realmente pasa eso en una neurona? sí y de hecho todavía más la realidad entonces hay registros en neuronas de rosófila y otros de molos ¿cómo se dice? molos molos y cangrejos y otros tipos de animales que ven que hay variabilidad diez veces la expresión en un animal que otro especialmente en canales de potasio sí pero ustedes están estudiando una neurona que tiene una función específica y la variabilidad de la densidad de los canales en esa neurona representa un cambio del comportamiento motor de la mosca también tenemos una sección de la risco cienso y entonces lo que todavía no hay registros ese canal está codificado por un gen que se llama SHAD en rosófila tenemos nombres para todos entonces ese se llama SHAD y no hay datos que dice cuánto varía la expresión de SHAD en ese neurona pero hay datos de otros canales de potasio en ese mismo neurona y la variación es cuatro veces en este mismo neurona de otros canales de potasio entonces nosotros pensamos que posiblemente se puede variar ese como los otros canales de potasio están variando mucho hace cuatro veces en ese mismo neurona que eso se puede estar en la misma rana la última perdón alguien se le ha ocurrido hacer knockout en ese gen para crear una mosca mutante y tener un modelo de validación externa si de hace esa fecha yo creo todavía no tenemos mutantes de SHAD de este gen hay otros hay otros de se llama SHAD canales de potasio y si vemos cambios en el comportamiento por ejemplo el SHAKER se llama SHAKER porque si lo pones aether se anestesia y empieza a temblar por eso se llama SHAKER y no huele muy bien y hay otros que se llama SLOPU que es otro canal de potasio y no hace nada entonces si hay mutantes de otros canales de potasio en que tenemos indicaciones de cómo se cambia su comportamiento algunos si le quites el gel completamente se muere el animal entonces no se puede investigar cómo se comporta yo creo que sería un poco ese canal es tan importante porque controle ese parte de la potencialización posiblemente vas a ver letalidad en ese mutante pero si hay nuevas herramientas de interferencia de RNA y que pues bajar el nivel de expresión pero no quitar el incompletamente entonces evitas esa letalidad y puedes ver lo que pasa el problema es que cuando bajas el nivel de expresión de esta sube expresión de otra entonces siempre hay un juego entre los canales pero si hay gente que están investigando lo que pasa con los y también estamos pensando que no solo la expresión genética pero posiblemente modulación por ¿qué es la palabra? pos modulización de canales cambia la función del canal entonces esa es una manera de cambiar la densidad funcional sin cambiar la expresión genética eso también podría ser que tiene un papel en eso bueno siguiendo la pregunta de Pedro ¿cómo asocian el perfil del disparo con el comportamiento de la mosca? si se puede poner el electrodo en la mosca mientras va volando es difícil pero si puede hay experimentos en que ponen un casco y se cuelga la mosca entonces sus alas están libres puede volar y también pones unos estímulos visuales para que se empiezo y se puede poner electrodos en sus músculos lo que hasta el momento no lo es registrar de las neuronas eso es más complicado porque necesitas una estabilidad que no tienes si está moviendo así el problema en la larga la relación entre la actividad neuronal y la actividad muscular es una uno un potencial en la neurona un potencial en el músculo en el adulto no es así esos músculos se llaman asíncronos entonces si registras la actividad del músculo no es necesariamente igual de la neurona entonces esa es la complicación porque no podemos registrar todavía de las neuronas mientras que está volando y ver su actividad los músculos y la neurona no y posiblemente podemos hacer algo parecido en la larga pero su actividad motora es muy distinta no es así es organizada en ráfagas porque está moviendo así en lugar de así entonces hay experimentos pero todavía no tenemos todas las herramientas para hacer el experimento que queremos hacer sí es que me llamaba la atención que como dijiste es la misma neurona en las mismas condiciones y dispara diferente y esos disparos diferentes están asociados a comportamientos diferentes lo que discutimos en el artículo es hay dos comportamientos que podrían ser relevantes uno es volar tenemos que tener una actividad sostenida porque si no se cae pero hay otra actividad y ese se llama courtship song es una actividad que produce cuando cuando quieren cuando es una reproducción sí y producen una actividad distinta que es más parecido a este que tienen algunos pulsos pero no es sostenido y entonces todavía no hicimos esos experimentos pero discutimos que posiblemente en la mosca esos tipos de actividad pueden contribuir a una otra de los comportamientos pero esa pandemia hay muy pocos estudios en el courtship song con registros menos con normas no solo por nosotros sí entonces yo entiendo bien lo que estás haciendo con los patrones de alguna forma estás deducido es por lo que quieres decir es que te vienes deduciendo el número de la proporción de simplemente va viendo los registros de esa expresión genética ahora en los experimentos eso dices es la misma neurona de distintas moscas entonces para cada mosca uno podría pensar que en esa mosca en particular la expresión genética fue tal en la otra fue distinta y en la otra fue distinta sí en los registros hay algunos hay algunos de que es la misma la misma cuando saturas esa actividad para darles una idea era 52 neuronas en total que registramos esa actividad lo vimos en alrededor de como 38% eso en 4% y esas dos en 4% y esta en otro 40% entonces también ocurre con otra frecuencia la la actividad pero sí es que tienen la misma neurona identificada en cada animal ese es difícil hacer un mamífero porque no hay neuronas identificadas en ese sentido hay neuronas de algunos tipos mira esa neurona que tiene esa forma de aculito pero no es identificada en el sentido que agarras un animal y tienes la misma neurona análogo a esta ese es el aventaje con este sistema lo que no sabemos es si la misma misma neurona en un animal se cambia entre esos perfiles en tiempo real en un tiempo normal la dejas un rato y lo vamos a hacer experimento y cambia el comportamiento eso no se porque una complicación con eso es que no dura mucho el registro y se puede como se regraba y entonces si cambia el comportamiento no sabes si es porque cambia algo en la modulación de los canales o si está por la perforación agarra agarra sin el organo metela en un microscopio electrónico y contar con sus canales si eso mira hay gente que está 3 millones 3 millones de pesos lo van a meter aquí a 50 metros hay gente que están tratando de hacer eso con algunos herramientas fluorescentes y hacen un traslape entre algunos senos y dicen mira eso indica que hay un canal aquí hay un canal pero es muy difícil contarlos lo que sí podemos hacer es un RT-PCR y cuantificar cuánto RNA hay de ese tipo esa no dice la expresión de la proteína y también tiene que hacerlo por una célula sin usar la artificial y eso es difícil sacar la cantidad de RNA que necesites pero sí hay gente que están trabajando de hecho los datos de la variabilidad de 10 veces 4 vienen de datos de RT-PCR entonces yo estaba pensando por ejemplo si registras de uno de esos normas y después haces un single cell RT-PCR para ver la expresión después agarras otro animal y ves ese patrón entonces puedes establecer una correlación entre la actividad y la cantidad de RNA pero eso todavía tiene sus problemas sí pero sí perdón porque no llegué al principio pero el registro de las neuronas es en cito en el nada se para el engaño lo respondes con cosas sí la música está casi casi completa solo es que se quita un parte de su cerebro se expone y se profuse y se profuse con solución de sal y agua y todo eso entonces en cito más bien es un patch plan sí bueno yo no podrías descartar que la estimulación y la actividad de la neoclamea promueva que se liberen otras cosas que vayan a actuar sobre ella misma y module su potencial de membrana por ejemplo poquito dentro del rango de fisiológico y que es ayudar a explicar los patrónes aquí viene de la preparación o de alcoholosis sí podría ser y también hay otro asunto de ese experimento cuando estimulamos una neurona ese pulso es cuadrado es se ve así ¿no? el pulso realmente esa no es la estimulación sináptica que ve la neurona más bien la neurona ve algo así ¿no? y eso se puede cambiar las bifurcaciones que tenemos en la cilicia marco tiene un artículo en que ese tipo de estimulación y ese tipo de estimulación y los comportamientos son distintos ¿no? porque pasa la trayectoria entonces también lo que estamos empujando es que los neurocientíficos empiezan a utilizar estimulaciones más revistas no solo este tipo de estimulación porque eso puede producir algunos patrones que realmente no produce la neurona en respuesta a la hipotisina eso eso también es otra otra Muchas gracias